El círculo rojo ha vuelto a abrir Corazones negros El círculo rojo ha vuelto a abrir Lágrimas inocentes caen El círculo rojo ha vuelto a abrir Demonios, espectáculos Ojos evocando muerte Fue esta función El círculo rojo ha vuelto a abrir 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 Lágrimas inocentes caen El círculo rojo ha vuelto a abrir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!